¿Cómo se encuentran mis queridos futboleros? Los más curiosos de todo YouTube. Hoy hablaremos de uno de los jugadores más polémicos a nivel redes sociales y que personalmente me encantan este tipo de personajes que no se guardan nada. Y hablamos de Gerard Piqué, que también es uno de los mejores defensas centrales de toda la historia del Barcelona, formando parte del para muchos mejor equipo de la historia, dirigido por Pep Guardiola. También fue uno de los nombres principales de la denominada Generación de Oro de España, con la que se consiguió el Mundial del año 2010 y la Eurocopa del 2012. Un personaje súper carismático, tanto dentro y fuera del campo. Por ello, queremos presentarles 5 datos que debes conocer de Gerard Piqué. Y si hablamos del Mundial del año 2010, se debe comentar de dos claros protagonistas, como lo fue de la selección española, ganando dicho campeonato, y también de Shakira con su Waka Waka. Y puede que a algunos les sorprenda, y a otros no, pues ahí fue donde comenzó el famoso romance de Gerard Piqué con la cantante colombiana, que meses después se convirtió en su novia y ahora cónyuge y esposa. Piqué, cuando era un bebé de tan solo 17 meses de edad, cayó de una terraza, esto debido a que iba persiguiendo un balón de fútbol. Esta caída provocó que estuviera en riesgo su vida, estando en coma durante dos días. Su abuelo ahora toma con gracia el accidente. El golpe le vino bien, así salió más listo, asegurando a su abuelo de forma jocosa cuando comenta dicha anécdota. Entre los gustos musicales de Jerry, podemos encontrar a grupos y artistas como The Killers, Lady Gaga, U2, Edward Maya y Rihanna. Conociendo lo barcelonista y catalán que es el jugador, demostrándolo en diversas ocasiones tanto fuera como dentro de los terrenos de juego, sorprende de gran manera que uno de sus ídolos futbolísticos sea el ex jugador del Real Madrid, Fernando Hierro, una leyenda blanca. Pero con esto, se demuestra lo mucho que sabe valorar el buen fútbol, sea de donde provenga. Aunque también, ha dejado claro que aprendió muchísimo de Franco Garesi y de Gabriel Milito. Es conocido ese aura de Piqué de que probablemente sea un futuro presidente del FC Barcelona, por la manera de delegar y de defender al club ante los micrófonos y también su manera de gestionar sus negocios. En los que se incluye un club de fútbol, el Andorra Fútbol Club. ¿Pero sabías que su abuelo materno, Amador Bernabéu, fue vicepresidente del Barcelona? Además, fue delegado de la Real Federación Española de Fútbol, así que ya podemos ver que el tema viene de familia. Esto fue todo por este video, si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides dejar tu like y una suscripción. Nos vemos en un próximo video y un saludo. ¡Gracias!